Gracias. Mi primer recuerdo de fútbol fue mi hermano jugando. Mis dos hermanas son más grandes, más fuertes y yo quería ser como ellos. Mi hermano mueve demasiado rápido y mi hermana su mentalidad es muy top. Es algo que me inspira. Yo soy la chiquita de la familia, así que estoy muy agresiva para ganar, para meter gol. El juego está creciendo mucho y me alegro porque soy niña y cuando era chiquita vi a mi mamá. Mi mamá también jugó y no había muchos equipos. No había tanto amor como yo recibo en México. Sí, estoy diciendo cosas bien en español. Bueno, empecé a jugar en Canadá a las tres años. Creo que he tenido un crecimiento bonito de fútbol. Para las niñas que no tienen esa oportunidad, creo que es algo que necesito más atención. Gracias. Mi mamá y mi papá me dio muchas oportunidades de hacer lo que queremos hacer. Hice muchas actividades, pero en el fin, las tres, caemos en el fútbol y creo que es por amar el deporte y soñar. Por ahora estoy compartiendo mi historia de mi fútbol, mi carrera, porque sé que hay chicas que tal vez quieren jugar en diferentes países. Y sí es una cosa difícil, pero sí es posible porque yo lo hice y compartir mi camino es para ayudarles a creer que sí es posible. ¿Son tus fans? No, compañeras, amigas. Empecé jugando fútbol porque amo el deporte. Entonces soñé de jugar en México, soñé de jugar en Europa, pero de un chico de Canadá no pensé que iba a pasar. Si quieres algo, tienes que trabajar duro y buscar lo mejor para ti.